Desde Guatemala, el mundo está en La Mira. En 1997, en La Mira con Cariño empezó con un sueño. El sueño de llevar alegría y diversión a todas las familias guatemaltecas. Y hoy, 27 años después, seguimos trabajando para hacer en nuestra patria una gran nación. Somos alegría, somos bromas, somos carcajadas. Tenemos la bendición de llegar con todos los chapines, con mucha emoción y mucho amor. Semana a semana, somos parte de sus familias, llegando a todos los rincones de nuestro amado país. Y vamos más allá de nuestras fronteras, hemos conquistado más de 15 países con nuestro buen humor chapín. Y seguiremos llevando sorpresas, alegría y bendiciones a donde quiera que sea. Síganos en nuestras redes sociales y sean parte de nuestras bromas, notas, viajes y aventuras cargadas de mucha adrenalina. Somos amor, somos Canal 7, somos una gran familia. Desde Guatemala, para todo el mundo, somos En La Mira con Cariño. ¡Qué amigos televidentes! Nos encontramos una vez más aquí, enfrente de ustedes, ahí en sus hogares. Y nos hemos venido con toda la familia En La Mira con Cariño. Nos hemos venido a un maravilloso lugar. ¿Qué creen ustedes? Estamos en el mágico Cantel. Y estamos muy contentos, ¿verdad Javier? Por aquí toda la gente que nos está viendo y estamos viviendo todo este paraíso de este maravilloso lugar de Guatemala. Así es, Valemar, bienvenido. Y queremos contarles que estamos muy contentos porque En La Mira con Cariño siempre ha hecho deportes extremos. Y hoy nos encontramos, vamos a hacer canopy. Así que acá desde Cantel. Y queremos contarles a todos nuestros amigos que estamos iniciando acá en Cantel nuestro recorrido de 27 años al aire. Así que Cantel, muchísimas gracias por habernos abierto la puerta de sus hogares y de su municipio. Porque miren, nos han tratado muy bien. Ni más ni más, le damos la más cordial bienvenida a este super programón. Recuerden, 27 años al aire en La Mira con Cariño. Sean todos ustedes bienvenidos. Carmen, se me perdió la cadenita y que me la iba a tirar de rapero. Pero, ¿qué creen? Mejor me la tiré de barrenero y vine a hacer esta linda broma. ¡Qué acantel! A ver, ¿qué tal sale? ¡Acompáñenme! Ahí estamos, ¿ve? Puro cariño. Ok, 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 ok. Ahí está, regálenme un saludito. Regálenme un saludito para la cámara de La Mira con Cariño. Es una broma chata de regalarme un saludito para la cámara de La Mira con Cariño. Pásele, pásele. Pásele, pásele. ¡Ay, Dios! Mirá, es una broma, regalamos un saludito para la cámara de La Mira con Cariño. ¡Oh, qué gusto se va a dar a eso! ¡Ya, güey! ¡Pinche vato, mis hermanas! ¡Pinche vato, ya, güey! ¡Oh, qué gusto se va a dar a ti, Carmen! ¡Nadie toca a mi puta! ¡Aaah! Calidad, calidad. Este es el... Calidad, 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 calidad. Calidad, calidad, calidad. ¡Qué gusto de balcarte a ver! ¡Te animado a ver! ¡Aquel día y te me conocí! ¡Qué gusto de balcarte! ¡Qué gusto de balcarte! ¡Bien barrido! ¡Eso es racista! ¡Tengo razón! ¡Pero tienes razón! ¿Por qué no dejan pasar? ¿Cómo? ¿Por qué no dejan pasar? ¿Bien se puede pasar? ¿Bien se puede pasar? Pásele, pásele. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Bien? ¿Por qué estoy barriendo, sabes? ¡Vente, c***! ¡Diablo, qué difícil para la puchiste! ¡Qué difícil para la puso, diablo! ¡Aquel día y te conociste que tú me regalaste! ¡Esto no sabe! ¡Que tú me regalaste, Carmen! ¿Qué hizo? ¡Que tú me regalaste, Carmen! ¡Carmen! ¡Se me perdió la cadenita! ¡Con el Cristo de Nazareno, Carmen! ¡Que tú me regalaste, Carmen! ¡Que tú me regalaste, Carmen! ¡Un saludito para la cámara de Enla Mira con Cariño! Amigos, y nos encontramos con el equipo de natación de Enla Mira con Cariño y nos van a dar unas palabras. Así es de que nos venimos a esta linda piscina. Aquí hay mucho frío, pero el agua está bien calentita. Así es de que nos vemos después del corte. ¡Eso! Y si a usted se le cuela el agua igual que a mí antes en mi casa, le recomendamos el mejor impermeabilizante Aquastop de Cerco, porque Cerco es alta calidad y bajos precios. La mira cada día más cerca de usted. Ela mega la gente itutica Si no se suscita hombre, yo estoy limpiándome el brazo. Amigos televidentes y nos venimos aquí a Cantel a hacer esta bonita broma Miren ustedes, yo solo me estoy limpiando el brazo Pero la gente como es de metida, acompáñennos y diviértanse con nosotros Vamos No, es que me manché, señor, realeme una sonrisita ahí para la cámara, la mira con cariño Ay, no, no, no Me manché aquí, ve Ay, se me manché Ahí está Esos bastardos me mintieron Se me manchó el brazo, señor Ay, el amor Déjame una sonrisita para la cámara, la mira con cariño, mire Que le va muy bien Se me manchó el brazo aquí a la gran Se me manchó el brazo a mí Hijo de la gran Se me manchó el brazo aquí a la gran Se me manchó el brazo aquí a la gran A mí se me manchó el brazo Regalame una sonrisita ahí para la cámara, la mira con cariño, mire, brother Aquí en Cantel está la mira con cariño Y nos ponemos a sus pies para alegrarles un ratito Traemos buenas bromas, también mucha bendición Para llenarles el corazón de puro amor, la mira no pierde el tiempo Aquí a Cantel llegamos a tiempo Porque en la mira en Cantel hay amor Porque en la mira le extrae el sabor Del humor guatemalteco Mis amigos quesatecos Y ahora en Canal 7 lo que quiero ver Muchas bendiciones nos van a llover Aquí se vino la mira El amor ya se respira Ay, pero que no les asombre Que el amor aquí nos sobre Acá en Cantel vino la mira Aquí el amor se respira Ay, pero que no les asombre Que el amor aquí nos sobre Acá en Cantel vino la mira Aquí el amor se respira Y esto es En la Mira con Cariño En Gantel Quetzaltenango Y después de refrescarnos de esta manera Les recordamos que nos vean en nuestras redes sociales En Facebook aparecemos como somos En la Mira con Cariño Regresamos después del corte En la Mira con Cariño Amigos y hoy nos venimos a hacer esta bonita broma Acá en donde la gente pensaba que yo era un perro de verdad Pero no, solo se estaba asustando Usted pega la reacción Cuidado con el chucho Un saludo para la cámara de la Mira con Cariño Es una broma Gracioso Sí, pero no gracioso de risa Gracioso de raro Señor, regale un saludito para la cámara de la Mira con Cariño Es una broma Regale un saludito para la cámara de la Mira con Cariño Hasta la cámara Adiós Adiós Cuidado con el chucho Cuidado Regalame un saludito para la cámara de la Mira con Cariño Saludos Saludos Regale un saludito para la cámara de la Mira con Cariño Saludos Regale un saludito para la cámara de la Mira con Cariño Mar con Cariño Cuidado 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 con el chucho Regala un saludito para la cámara de la Mira con Cariño Uuuh Cuidado hombre Actual Regale un saludito para la cámara de la mira Ya me simpatizas Regale con Cariño Uff Jajaja Hola, te doy un saludito para la cámara y la mira con cariño, ¿es esta broma? Semana a semana la familia de Namira con cariño llevamos mucha alegría, bendiciones, regalos y sorpresas a todos los rincones que visitamos en nuestra querida Guatemala Y esto es gracias a que contamos con un selecto grupo de amigos que se suman a nuestra misión de llevar amor a todos nuestros hermanos chapines Estos son nuestros amigos Van Rural, el amigo que te ayuda a crecer Pintura Celco, es calidad Glucosoral, hidrátate bien, toma glucosoral Z-Gas, el gas que rinde más Fundación Esperanza de Vida Y Canal 7, lo que quiero ver ¡Continuamos! 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 ¡Pintura Celco, es que si nos googamos algo que terminen! ¡Pinta! ¡Gracias! ¿A usted? ¡Baja! ¿Dónde está la falta de arqueografía? ¡Este! ¿Por qué? ¡Usted no se vive porque se le canta! ¡Fuera la falta de arqueografía! Dígame, cuando usted va a algún lado, en el lado encuentran lancha ¡Hay lancha de motor! ¡Lancha de...! ¡Era rango! ¡Rango! ¡El único fondo gana! ¿Cuál es la capital de Italia? ¡Roma! Muchas gracias. Quisiéramos llamar al staff, por favor. Lamentablemente, el día de hoy, queremos decir, vamos a llamar a los... ¡Fuerza! ¡Fuerza! Vamos a la canción de los que pasa a leer, regarán los premios. A la mano de tres, dos, uno, y en ese con las manos, con su vida. Y si usted viene a Cantel Quetzaltenango, por favor recuerde visitar el turicentro Chicovis Porque mire se la va a pasar muy bien en un ambiente familiar con unas piscinas climatizadas naturalmente por supuesto Así que quédese con nosotros porque tenemos muchas sorpresas y regresamos después del corte Cada día más cerca de usted Siguiendo con nuestras giras de amor y cariño por toda Guatemala En La Mira con Cariño llegamos esta vez al pintoresco municipio de Cantel, en Quetzaltenango Invitados por la Corporación Municipal Cantelense Aquí tuvimos la oportunidad de conocer el emprendimiento de mujeres trabajadoras cantelenses Por medio del emprendimiento llamado Productos Artesanales Cantel Sí, todos los productos que tenemos acá son elaborados por manos de mujeres cantelenses Con deseos y sueños de trascender Son productos de calidad, orgánicos, 100% artesanales Y pues tenemos una línea de comestibles y también una línea de productos de limpieza Pues tenemos una página en Facebook Nos pueden buscar como Productos Artesanales Cantel y o Chocolate Cantel Y ahí pues nosotros trabajamos las ventas en línea y las entregamos a domicilio También tuvimos la oportunidad de visitar dos lugares increíbles aquí en Cantel Uno de ellos es el Centro Recreativo y Ecológico Peña de Oro Que cuenta con piscinas de agua natural, área verde para disfrutar en familia Y aquí es el lugar perfecto para darse un buen chapuzón También visitamos el bellísimo Turicentro Chico Beach En donde se puede disfrutar de piscinas termales que emanan de las rocas Lo bonito y lo atractivo de esto es que acá tenemos baños termales Para que toda la familia pueda venir a echarse el chapuzón Luego de aquí pasar a los baños que son netamente de agua caliente La piscina de hecho pues está caliente, son termales Muy bien, un saludo para todos Mi nombre es Dani, soy docente de Educación Física Del Instituto Cooperativa Paracaná, Cantel Ubicado en Pazac Segundo Un saludo ahí a todos los espectadores Un saludo chicos Y por supuesto, también cuenta con su famoso Canopy Donde el equipo de La Mira con Cariño Recibimos nuestra buena dosis de adrenalina En La Mira con Cariño te invita a visitar El bellísimo municipio de Cantel En Quetzaltenango No te lo pierdas Bueno, vamos a trabajar señores A ver Cuidado Tiene cuidado hombre Amigos televidentes y que creen ustedes Nos venimos aquí a Cantel Que alegre Y estamos trabajando aquí con mi amigo Pero la gente se nos atraviesa mucho hombre Vamos a intentar sacar para los frijolitos A ver si nos dejan trabajar A ver si nos dejan trabajar Se la voy a llevar ahorita Se la voy a llevar yo Uy, uy Cuidados hombre, avísame que viene gente Pero ya está medida Si, por eso Pero la voy a subir aquí Perdón Perdón jefe, pase, pase Hay que jalarla de este lado Ay, discúlpeme señor Jalarla aquí Para llevarla aquí Ay, perdón señor Avísame que viene gente hombre Señor, la golpeé La golpeé, no Realeme una sonrisita para la cámara La mira con cariño Mire señor Lo que pasa es que esta no me quedaba Pero pongámosla aquí Mira Cuidado Perdón vos Vos avísame que viene gente hombre Voy a jalar para acá Pero de este lado Ay Piensa, piensa, piensa Ay Perdón señor Vos avísame que viene gente hombre Vaya, cortale Si de todas maneras le iba a traer Perdón señor Ay, disculpe Vos avísame que viene gente hombre Pero me la voy a llevar para allá Ay, ay, ay Perdón señor Vos avísame que viene gente hombre Hombre, mira Yo me voy a traer Pero la voy a llevar para allá Es hora de ser héroe Uy Cuidado, perdón Pero vos avísame que no me la voy a llevar para allá Uy Vos avísame que viene gente señor La golpeé señor Diablo señorita Disculpe me señor Es un verdadero hombre De todas maneras es la que voy a poner aquí Ay Perdón señor Perdón Ay A ver aquí pero me la voy a llevar para allá Uy Cuidado, cuidado con el... Gracias señores La sentí cerca Sacale aquí ve Hasta la vista Baby Mancha tu madre Uy Perdón Yo te dije cruzada porque ibas a lastimar a alguien Vaya y no yo jale aquí Jale Ay Hijo El señor El maestro Clases industriales Que Si Hombre Es que no me las pagaron Hombre No, no O sea Aquí donde me darán clases No, ganando billetivo La voy a llevar para allá Uy Perdón Lo lastimé No, no, no Entonces regálenme una sonrisita para la cámara La mira con cariño Eso Buenísimas bromas Buenísimas bromas De verdad Nos la hemos pasado muy bien Muy bien con todos ustedes Y Cantel por supuesto Mágico Mágico Nos la pasamos allá también Disfrutamos de tantas cosas Disfrutamos de todo Que queremos invitarles A que no dejen de ir a Cantel Nos atendieron muy pero muy bien Y la verdad es que aparte de las bromas tan bonitas que hemos visto Usted que se ha carcajeado con nosotros Queremos invitarle a que vaya y conozca Cantel Javier Así es Valdemar Mira que estamos muy contentos Porque terminamos nuestra gira acá por Cantel Queremos agradecerle a sus finas atenciones Al señor alcalde Don Alan Cabrera Y a todo su equipo de trabajo Porque nos estuvieron enseñando Y mostrando todo lo lindo que tiene Cantel Así que amigo Televento Lo invitamos a que venga a Cantel Porque lo van a tratar muy bien Recuerde nosotros somos en Glamira con cariño Hoy estamos comenzando nuestro recorrido Por 27 años al aire Gracias a su preferencia Y a la bendición de Dios nuestro Señor Van a ser muchos pero muchos años más Recuerde el próximo domingo Tenemos una cita a un lugar mágico Acompáñenos a conocer este lindo país Que se llama Guatemala Sonría que nada le cuesta Y nos vemos pronto Recuerde somos en Glamira con cariño Nos vemos Desde Guatemala El mundo está en Glamira En 1997 Glamira con cariño Empezó con un sueño El sueño de llevar alegría y diversión A todas las familias guatemaltecas Y hoy 27 años después Seguimos trabajando para hacer en nuestra patria Una gran nación Somos alegría Somos bromas Somos carcajadas Tenemos la bendición De llegar con todos los chapines Con mucha emoción Y mucho amor Semana a semana Somos parte de sus familias Llegando a todos los rincones De nuestro amado país Y vamos más allá de nuestras fronteras Hemos conquistado más de 15 países Con nuestro buen humor chapín Y seguiremos llevando sorpresas Alegría y bendiciones A donde quiera que sea Síganos en nuestras redes sociales Y sean parte de nuestras bromas Notas Viajes Y aventuras cargadas De mucha adrenalina Somos amor Somos Canal 7 Somos una gran familia Desde Guatemala Para todo el mundo Somos en la mira Con cariño ¡Suscríbete al canal!